¿Cómo van estos que aspiran a gobernar, a presidir nuestro país? Gracias, buen día. Buenos días. Gracias por recibirme nuevamente. Me tocó escuchar las últimas frases y bueno, venía oyendo al presidente, al maestro Galindo, sobre el agua. Y estoy de acuerdo con él en todo lo que se refiere a la prevención, Erika, que corremos agua y todo. Pero le puedo decir que revise mejor lo que ha estado conversando con Conagua, porque tenemos otros datos en San Luis Potosí sobre el agua. El primero de los datos es la cantidad de pozos en propiedad o en posesión de particular y explotación clandestina. Entonces, yo creo que pudiéramos recuperar alrededor de 600 de esas tomas ilegales de nuestro manto freático, de nuestro manto acuífero y dárselo a la ciudad. Yo no creo que San Luis no tenga agua, es más, hay un estudio de Conagua que le dio el delegado Gabino Morales en mano al maestro Galindo. Entiendo que él piensa así porque es de derecha, pero la verdad es que así como ahora justa para que haya Tren Maya y para que haya Dos Bocas y todo eso, estoy totalmente seguro que en el momento en que se ejerza soberanía hídrica, San Luis va a dejar de tener los titulares que tenían el 74 y que tenían el día que fuera. Entonces, mejor diría yo, y bueno, yo reconocerle al maestro Galindo que sale a dar la cara, él no es el responsable, el responsable es Interapas y creo que yo no he visto por ningún lado al director de Interapas dar la cara. Bueno, no sé si sea de aquí porque les encanta traer de afuera. No, este dicen que sí. No, es experto. Este es experto. Y ya formó parte del organismo. Va a administrar lodos, ¿no? Pero definitivamente es del Interapas y en el Interapas, Erika, forma parte San Pedro, forma parte Soledad de Graciano Sánchez, forma parte San Luis Potosí Capital y las decisiones de soberanía hídrica no le corresponden a Interapas ni a Galindo ni al municipio, le corresponden a la Comisión Estatal del Agua, al señor gobernador Don Ricardo Gallardo Cardona. Entonces, pues que recoja los pozos ya, pero la crisis del agua, pues da de qué hablar, ponen entredicho al maestro Galindo y a Interapas, que no funciona, que ojalá ya se acabara, pero el tema central del abasto de agua y a pozos, que tú decías, que qué pasaba cuando se nos acabaron los pozos, depende de la SEA, repito, por si no se escuchó, del gobierno del estado de San Luis Potosí. Y no quiere hasta que reviente, Erika. Eso es lo que decíamos hace ratito. Pura grilla. Leonel, cuando estaba antes de la temporada de elecciones, lo dijimos, ¿están conscientes del tremendo problema que viene del agua? Sí. Porque el agua no fue capital político en el pasado, ¿no? No, ahora lo es. Porque no se veía, porque no estaba grandote, porque, y lo sabemos, y curiosamente cuando llegaba el agua y se salía el agua de las cloacas, ahí sí nos dábamos cuenta lo que nos hacía falta meterle el tema del agua y hoy ya nos explotó en la cara, Leonel. Sí, porque además se concesionó a privados durante décadas, pozos y pozos y pozos. Yo, por ejemplo, hago un llamado humanitario hoy día a Aguas del Poniente, a don Carlos López Medina, que conecte su flujo ya a la red, que supla a la presa de San José. Está por acabarse su concesión. Ya, por eso sirve que se la renovamos otro año, pero lo cierto de todo es que ese está sobreexplotando su concesión. Entonces, que la conecte para hacernos de la vista gorda. Que la conecte a la red. Y yo reitero mi reconocimiento a Galindo de que sale a enfrentar el toro por los cuernos hasta sin capote. Ya no digas que no trae espada. Sin capote. No trae capote, ni sombrero, ni nada, porque el verdadero torero y para quien es el encierro es para la Comisión Estatal del Agua. Hijo, Leonel, esperemos soluciones de fondo. Ese es el asunto. Y el tema de los corcholatas y precandidatos que han hablado de agua, el único que lo tiene claro es Ebrard, es el único que ha hablado. Me parece que la doctora Sheinbaum también lo va a abordar ahora, pero ¿dónde hay Artagua? Allá en la Huasteca. Pues allá no es de agua, ¿verdad? Allá es de cómo vamos a sacar adelante el rezajo. Este, que por cierto, ayer estuvo Adán Augusto. El que dice Fox, que es de Transilvania, el mendigo que dijo. Este, y viene la doctora Sheinbaum a la Huasteca. Este. Y en el frente. Hoy en la tarde nos van a decir quiénes alcanzaron las firmas. Yo tengo. Ya Santiago Krill, ya Xochitl Galvez están presumiendo. Justo esta mañana están presumiendo que se va a cerrar la plataforma y ellos muy contentos porque ya lo habrán. Yo tengo un pronóstico. Pero me voy a mojar, ¿eh? Porque definitivamente yo creo que casi nadie piensa que así será. Nada más nos salpiques. Sí, exacto. Xochitl, Grill, de la Madrid y este... Beatriz Paredes. Con Toy Guitarra. Con Toy Tienda de Campaña y es la única candidata que la trae integrada. Este, Casa de Campaña, perdón. Este, preciosos vestidos de doña Beatriz. Este, entonces ellos van a ser. Y también reitero mi vaticinio, Erika. Para el, ¿qué? Cinco, seis de agosto. Seis de agosto. Va a ser la señora X. Ya lo tienes por favor. Sí, es que como le prohibieron al presidente decirle a Xochitl algo, pues entonces señora X. Sí, le hacemos así, cruz, cruz, ¿verdad? Que venga. Pero yo no sé cómo decirle ahora, cómo le digamos, ¿verdad? Porque si no quiere que la menciones por su nombre. Pero a nosotros no nos han prohibido, nada más al presidente. Y si nos demandan, ya ves que yo les encanto. Oye, Leonel, pero ¿y luego dónde dejas al señor del banquito? Silvano Aureo les dijo que sí alcanzó. Sí, el PRD, eso dijo uno de los chuchos, Zambrano. Ajá. Serías formidable que un prófugo de la justicia estuviera de, como corcholata de, va por México, ¿cómo se llama? Fuerza por México, o la fuerza de todos revueltos con México. Este, bien interesante, porque además, ¿cómo va a ser campaña? ¿No? Hoy en la tarde nos van a decir quiénes se alcanzaron las firmas. Tú ya te aventaste el pronóstico, quedan cuatro y de esos cuatro queda una que va a ser la candidata. Y bueno, sí, admito la corrección de que Aureo les también. Cinco. Es más, ese es mi candidato, Aureo les, ¿no? Sin banquita. Qué honradez, ¿no? Qué integridad, qué amor le tiene el pueblo michoacano a Silvano Aureo les. Oye, pero es que, a ver, en ese mismo sentido, hace rato revisamos las declaraciones que dieron ayer la gente del frente y, a ver, Xochitl Galvez ha puesto sobre la mesa la duda de, vamos a verificar las firmas, porque ahí hay algo que, para no meternos en problemas, cuentas claras, ¿no? Algo ha detectado ella y su equipo que dicen, hay que verificar cada una de las firmas. Es que los conoce. Acusa que además le están ahí transfiriendo firmas de uno a otro. Yo le diría a la ciudadanía, ¿de veras confiarían en las firmas que entregue Jesús Zambrano o Alejandro Moreno, Alito? ¿Confiarían en ese? Aquí traigo las firmas. ¿Y Marco Cortés no lleva? No, él es más sonzón, ¿no? El trabajo lo hace el equipo de Krill. Pero ya teniendo Krill el millón de firmas que va a presentar, pues ya no hay problema. No, acá a ver, que llegue de pronto Alito Moreno y que diga, aquí traigo las de Enrique de la Madrid. 300. Ahí traigo las de Beatriz Paredes y voy a decir, oiga, ¿dónde las hago ahí tan rápido? La aplicación mutó hace unos días para permitir que las firmas fueran virtuales, poniendo la clave de lector y subiendo una copia de la credencial. Y la señora X, pues ya dijo, creo que estuvo en Mazatlán, en algún lado de estos, diciendo que no confiaba y que iba a pedir que se revisara. Que se revisara una por una. Pero es que también recuerden que, miren, el bronco falsificó y ahí anda en el frente. La señora Doña Margarita Zabala Gómez del Campo de Calderón y Hinojosa falsificó y ahí anda en el frente. Entonces, la señora X ya los conoce. Dicen, no, pues yo mejor que cuenten. Ahora sí que firma por firma, teléfono por teléfono. Ahora, Alito Moreno, es que yo de verdad quiero conocer tu opinión. Porque hace rato presentamos en la declaración del día de ayer donde Alejandro Moreno le hace un llamado al presidente y le dice, el presidente no tiene por qué intervenir en los procesos electorales. Lo vamos a denunciar. Lo vamos a denunciar. Tiene calidad moral el PRI para hacer estos llamados y particularmente Alejandro Moreno. El inventor, el sistema, el régimen creado por el PRI inventó el tapado. Sí. Y el tema de las corcholatas es una burla al tapado. Es el destape. Exactamente. La anécdota es de una visita de Fidel Castro y una conversación con Leandro Rovirosa en tiempos de López Portillo. Que le dijo Leandro Rovirosa a Fidel que aquí había el tapado, le explicaba. Entonces dice, ¿cómo tapado? Sí. Y le explica con una corcholata. Dice, entonces se destapa y sale toda la efervescencia. Y entonces le dice Fidel a López Portillo y dice, bueno, pues usted es mi corcholata favorita. ¿Verdad? Esa es la anécdota y es la burla a un régimen que oculta cuál es la verdadera intención. Entonces, Alito, pues lo que pasa es que en el caso concreto del PRI no tienen vergüenza. Imagínate decir que no tiene por qué intervenir el presidente. Sí, Salinas puso a su sucesor, pero no solamente eso. Lo acusan hasta de haber quitado al que había nombrado primero y de fea manera, ¿verdad? A Colosio. Claro. Y luego Cedillo entrega voluntariamente el poder a Fox. Fox, a Calderón, como sea. Se metió, ahí está la confesión de Vicente Fox Quesada. Diciendo que él iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para que Andrés Manuel no ganara las elecciones. Bueno, que dijo que se arrepiente de no haberlo desaforado. Y que se arrepiente de haberse rajado, pero no se rajó él. Se rajó el grupo que hoy controla al PRIAN, que es Claudio X y demás. Y finalmente Enrique Peña Nieto, lo acusan hoy día todavía, Erika, de que no se metió, como Alfredo del Mazo Maza, que no se metió en el Estado de México. Lo dijo Alito Desvergonzado Moreno. Y le dice al presidente no se meta. Pues no se meta porque sabe que el presidente tiene una altura moral grande, ¿no? Y que no, ¿cómo le dicen que no? Ahora, yo estoy a punto de iniciar una propuesta y una campaña para que se reelija Andrés Manuel. No, ¿en serio, Leonel? Sí, de veras, él dijo que no, pero el pueblo manda, Erika. Él ha dicho que no se va a reeleger. El pueblo manda. Pero el presidente no quiere. Y tiene la bandera de la no reelección. Pues sí, cierto, pero este... ¿Y tú sabes para dónde se va y cómo se llama su rancho? Sí, lo ha dicho. La chingada allá en Palenque. Sí. No, sí se va, tiene razón, sería una tarea infructuosa. Pero es que, mira, me da cosa ver que el evento de Adán Augusto ayer en Soledad no más faltó que estuviera Ricardo lleno de pollos verdes. Toda la plaza eran playeras con un pollito que yo ya les he dicho, Erika, aguas con el tema de legalidad en la publicidad, porque ese pollito forma parte de la publicidad oficial del gobierno del Estado. El pollito está en todos los espectaculares. Y lo traen en una playera para ir a apoyar a Adán Augusto. Pues yo no sé de qué les hablaría Adán Augusto a los del Verde y cómo estará Velasco de enojado. Y yo en Río Verde lo mismito. Y ahora va acá la doctora Sheinbaum, va a Valles. ¿Y esperas ver lo mismo? No, espero ver algo tantito peor, que son todos los trásfugas del PRI que se juntaron una cosa que ellos llaman Suma para apoyar a la doctora allá en Valles. Y la doctora llega de verdad y piensa que eso es pueblo libre. Y no, es incluso hasta carreados de la vieja escuela. Y cuando se lo decimos se queda sorprendidísima. Pues bueno, recuérdense ustedes que Echeverría pensó que México siempre tenía carteles de él. Porque sí, y que cuando sale de presidente, escribe y dice y veo vacío a México. Es que no veía los carteles que llevaban los acarreados. Claro. Bueno, pues acá pasa lo mismo. A mí me está apenando mucho la conducta. Ya me apenaba por el tema de los espectaculares, Erika. Jonathan, ¿de dónde los paga mi querido colega notario Adán Augusto? Y ahora que vaya con los gobernadores, aquí llega Ricardo y Ricardo entiendo que le tiene estima y lo apoyan. Entonces, ¿y el piso parejo? Ojo, Mario Delgado dijo aguas con eso porque nos pueden bajar candidaturas y lo dijo. No ayudan tanto. Y yo insisto, la playera del pollito, que además es un logo magnífico, muy identificable, está en todos los espectaculares que el gobierno de Ricardo Gallardo tiene por todo el Estado. En la O, ahí está el pollito. Ahora, ¿qué crees que va a suceder? ¿Qué esperas que suceda en esta parte final también para el movimiento de regeneración nacional? A ver, particularmente Claudia Sheinbaum en la Huasteca Potosina. Porque, y lo hemos referido mucho, y es emblemático. Esa recepción que le dieron a Andrés Manuel López Obrador, candidato en la Huasteca, es inolvidable. Es única, histórica. ¿Se va a repetir para Claudia Sheinbaum? ¿Pero además va a ser auténtica o va a ser movilización? En calidad de corcholata no se va a repetir. No, 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 no va a llegar ni al 10%, el 5%, 1% de aquellos 100 mil que tenía ahí Andrés Manuel. Va a ser la construcción de un grupo importante de Morena que preside nuestra presidenta Rita. Tiene trabajo en la Huasteca. El diputado este al que Gavino Morales le dijo Tontolín, que en realidad se llama Antolín, es compadre de Rita y también tiene un trabajito de dos, tres amigos. Y los chicos y nuevos del comité de Morena, Pedro Salas, por ejemplo, pues sí tienen marronchita, ¿no? Entre jóvenes. Eso va a ser Morena. Pero van a llevar priistas de Tancanguit. Además, con un pasado turbio. Luego les doy los nombres porque estoy consiguiendo sus fichas rojas de la Interpol. No, no, de ese nivel. Ah, pero de ese nivel, mi querida Erika. Por eso te digo. Y además, como a uno no le pagan por guardar secretos y como dice el presidente, el pecho no es bodega, bueno, esa suma es una suma de porquerías. Literal, y lo digo con todas sus letras. Doctora, quites ese mugrero. Se lo va a quitar porque ya la conocemos. Por ejemplo, un día que venga esta Gaby, la vocera, pobre la traen como shake, para arriba y para abajo, porque es la única que tiene legitimidad moral para hablar, es joven y ha estado en el movimiento. Oye, hablando precisamente del movimiento y de la legitimidad. Eugenio Gobea, ¿quiere ser dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional? Pues quiere ser dirigente de la campaña. ¿Ya fue del PAN? ¿Ya fue del Movimiento Ciudadano? ¿Ahora quiere Morena? No, yo creo que nada más es uno más de los heridos que recoge la ambulancia de Morena. No creo que llegue a tanto. Creo que es muy, muy amigo de Marcelo. Acuérdense que él también apoyó la campaña presidencial cuando fue del movimiento, se llamaba Convergencia. Sí. En el 12, si no me equivoco. Antes de, sí, de Mañanieto. Exactamente. Entonces, conoce a toda esta estructura en torno a Andrés Manuel, que curiosamente, pues anda con Marcelo una gran cantidad. Ya platicamos con él, Gabino y yo. Sí. Y ahí le preguntamos que qué andaba haciendo, y dijo que no, que nomás andaba apoyando, y que cuando terminara de apoyar. Pero sí, pero sí dejó entrever, les dijo. ¿Qué quiere? Que sí quiero, que hasta tú le dijiste, tienes el requisito de la foto con Andrés Manuel. Y dijo que tenía muchas. Y dijo que tenía muchas. Sí, se lo pregunté, porque es lo primero que se pregunta cualquier morenista. O sea, ¿va a llegar de verdad hasta uno con ficha roja de Interpol y ya se va a meter al movimiento? ¿O tienen, dijo Gabino, derecho de admisión? Bueno, derecho de admisión no es, porque es un movimiento abierto. Pero yo sí pienso que la gente se da cuenta. No es tonta. La gente no es tonta y dice, bueno, ya nomás le falta un partido para conquistarlos todos como Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Yo no creo que gobea Eugenio Aspire a dirigir Morena tanto como a ser candidato a algo. Eso sí lo creo. Que tenga deseos de que su amigo Marcelo la estructura de entorno de él, pues lo proponga para un cargo de esos que no hacen campaña, los pluris. Pero se va a encontrar con una fila bien larga de pluris y las carotas de miles de personas que, pues que sienten que no tienen derecho estas personas de llegar. Pero yo digo que bienvenido mientras trabaje, pero si nomás andan figurando, les digo yo danzantes, andan danzándole enfrente a los candidatos como en el viejo PRI, literal, pues eso sí van a batallar más. Yo creo que hace más daño una organización mugrera como esta que te digo que se llama SUMA al propio Eugenio Gobea con todo lo que traiga. ¿Por qué? Porque ya no trae nada. O sea, nomás es Eugenio. Leonel, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos platicando la próxima semana porque siempre nos quedamos con ganas. A ver si no me encuentras para la semana que entra ya ruso. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por los libros comunistas, ¿verdad? De veras, qué cosa, qué cosa. Yo voy a ser Leonelovich. Venga. Te esperamos con mi gorrito y toda la cosa. ¿Me voy a traer un loro de Rusia? No, de veras, que seamos serios. Acá te esperamos la próxima semana, Leonel. Gracias.